Sueños para entrar en los mercados, como tú en tu casa, en escena zapatera prodigiosa. Como parte de la Semana Cultural, llevada a cabo en el Complejo Educativo Barrio La Fátima de la Unión, docentes de la institución organizaron un festival literario. Es una semana cultural la que se ha realizado con diferentes actividades cada día. Este día nos presentamos con lenguaje y literatura en declamación, oratoria y presentación de obras. Y es que yo no valgo nada, me alcanzo mi cara y mi emocionado. Tómalo todos los números de este mundo. Con esta jornada se afinan distintas capacidades a los estudiantes para que cuenten con una mayor destreza para desempolverse ante diferentes públicos. Es toda la semana, ¿verdad? El lenguaje y literatura es toda la mañana. Esto les ayuda a ellos a que descubran y conozcan sus potencialidades que tienen en cuanto al arte para que ellos tengan más seguridad a la hora de presentarse ante el público. El docente encargado de esa jornada se mostró satisfecho por el trabajo desarrollado. Yo me siento muy bien porque nosotros somos los que orientamos a estos jóvenes y de nosotros va a depender lo que ellos hagan, ¿verdad? Porque el orientador es la persona principal para el desarrollo de ellos, ¿verdad? También la habilidad que ellos tienen, eso nos ayuda a nosotros para que podamos trabajar con ellos. Estas actividades se seguirán desarrollando durante el transcurso de la semana. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.